Mara Cifuentes no es la misma de antes. Después de un larguísimo proceso de transformación, logró tener el cuerpo de una sirena. Lleva más de 10 años en su transición de niño a mujer. ¿Y qué mujer? A los 12, Kevin Cifuentes empezó el camino que acabó con la bella Mara. Operaciones, cambio de sexo, depresiones, intentos de suicidio, tratamientos y acompañamientos psicológicos que terminaron en una mujer hecha y derecha, con un futuro en el modelaje y en la actuación y con una gran certeza. Los sueños sí que se pueden hacer realidad. Yo siempre he sido una niña muy masculina. Yo siempre me ha gustado jugar con carritos, me ha gustado hacer cosas extremas con mis hermanos, pues ellos, los juegos eran impresionantemente creativos, como ir a cazar pájaros o ir a armar un cambuche y jugábamos con pistolas, o sea, cosas de niños. Pero yo siempre era una niña, yo siempre tenía que tener algo de niña, o si eran con muñecos, yo siempre tenía una Barbie, pero le ponía pistolas y todo, o sea, yo no quería ser una típica mujer. Y Mara claramente no es una típica mujer. Es que antes ella era él. Dos vidas, dos personas para un solo cuerpo, que ha cambiado muchísimo. Tanto que a Mara Cifuentes a sus 24 años le cuesta mirar para atrás, porque difícilmente se reconoce en ese niño que ya no existe. Se llamaba Kevin Cifuentes, que era una niña y soy yo. Colombia la conoció cuando apareció en la agencia, un reality en donde muy rápidamente confesó en Televisión Nacional que detrás de Mara había vivido Kevin Cifuentes. Que yo fui sincera con todos y dije, soy una persona trans, soy una mujer. Y claro, la curiosidad o el morbo por su pasado se convirtió en un fenómeno mediático. Quiero demostrarme a mí misma y a toda la agencia que así soy capaz. Con todo lo de la fama, la gente empezó como a buscar mi pasado. Mi mamá era la única que tenía en Facebook como fotos viejas. Y yo no sé quién se puso a hacer la investigación del proceso, llegó a los medios y se devolvió como viral la foto del antes y después. Para mí fue muy amargo la verdad. Kevin nació en Estados Unidos y muy chiquito, la familia entera se mudó a México. Son siete hermanos, dos de su papá y su mamá, Sebastián y Jonathan. Y en esa época eran tres niños muy unidos. Sus papás que tuvieron tres hombres, de repente se ganaron una niña. Ellos querían una niña. Estaban seguros de que iba a ser una niña y pues sí, acertaron. Yo soy una niña. Pero las cosas se fueron complicando con los años, para él y para su familia. Yo siempre fui femenina y me encantó el arte y siempre pues quería tener el pelo largo. Cuando me lo iban a cortar pues era una pelea. Y fue cuando empecé a llegar a Medellín que ya empecé como a sentir esos sabores sociales, como que los niños por allá y las niñas por allá. Y yo me quedé como en la mitad. Tenía que empezar por hablar de cómo se sentía con la gente que más quería. Y aunque no le salían las palabras, la oscuridad era tan profunda que sacó fuerzas y rompió la primera barrera. Hablar con su padre. Mi papá me presionó para que le dijera qué es lo que estaba pasando. Y yo no tenía la fuerza para decirle. Entonces me acuerdo que pidió una botella de ron. Empecé a tomar con él ron, ron, hasta que ya solté la lengua. Y le dije, mira, él me dijo, tú eres gay. Y yo, no, no soy gay. Yo soy una mujer. Se quedó así. El que no se sorprende por nada, o sea, él es una persona muy comprensiva, pero en ese momento, pues, se sentó. ¿Y él cómo lo tomó? No sonrió. O sea, yo creo que él pensaba que íbamos a salir riéndonos días ya, felices, como que ya, me contase qué pasaba. Él pensaba que yo le iba a decir que era gay y ya. Y la terminó aceptando como era. Y todos se pusieron manos a la obra, a buscar asesorías y médicos y ayudas para que Kevin pudiera desaparecer y la niña que iba llegando despacio a las familias y fuentes la recibieran querida y bienvenida. Cada persona trans encuentra como esa manera de ir haciendo un duelo con el cuerpo, un duelo con el nombre, que yo siento que encuentras el camino. Yo, por ejemplo, primero empecé el duelo con mi cuerpo, después de empezar el duelo con la sociedad y con mi familia y con todo. Y primero empecé a armonizarme a todo y ya después de estar muy, muy feminizada, decidí cambiarme el nombre. Y me llamaban Kevin y yo hacía como si, o sea, nada. Podría ser mi mamá, podría ser la persona que fuera. Me decía ese nombre y yo me decía la boca, no volteaba. Mara, o sea, que me decían Mara y ya, yo, ah, hola, muy saci. La metamorfosis implica demasiadas cosas. Por eso es un cambio que no tiene reversa. Un cambio de todo, de vida, de cuerpo, de piel, de nombre. Y era solo un niño de 12 años. ¿Cuándo cambió de Kevin a Mara? Cuando llegué el primer día de 11. Ya en la lista esa que dicen, acá, Arango, María Elvira. Y todo el mundo, ¿quién será si fuentes Mara? Mi mamá llamó antes al colegio y el colegio le dio todo su apoyo. Yo me sentía rara porque yo no sabía que ella había llamado, que ella les había contado. Yo esperaba un shock, pues, pero no, todo el mundo se levantó a abrazarme, a decirme que me iban a apoyar, que nadie me iba a decir nada. Me entregaron mi chaqueta de ósea, así, rosa, con el Mara atrás, gigante. El cuerpo se somete a un régimen especial de hormonas y de a poco va mudando a su nueva piel de mujer. Ella lleva más de 10 años de tratamientos. Entonces la transformación empieza con las hormonas. Yo empecé el tratamiento a los 13 años y con los 14 médicos también un tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Cómo es esa rutina médica? Los bloqueadores de testosterona, que es como lo más básico. ¿Inyección? Bloquea la testosterona, inyección o pasa como tú quieras. Yo prefiero la inyección. ¿Cuántas veces al día? ¿O a la semana o al mes? La inyección es una vez al mes. Ajá. Y las vacías solo un día. Estrógenos, conjugados, pues, de todo, antiandrógenos. Y sí, pues, eso es como constante y para mí eso es primordial. Es mi ritual todas las mañanas. Si yo no me tomo las pasas, yo empiezo como que mal, mal. Para que un tratamiento de verdad funcione, tienes que estar muy disciplinado. Es tan serio y estricto como cualquier otro tratamiento médico. ¿Da miedo el proceso? Da mucho miedo, la verdad. En el momento en que lo vas a empezar, te dicen, pues, es muy posible que se acorte tu vida por los... El tratamiento es muy agresivo. Ella pagó de su bolsillo el tratamiento. El proceso en Colombia es una odisea de trámites burocráticos y médicos que asume el sistema de salud. Claro, después de exámenes y test de conducta y un certificado de disforia de género, una especie de comprobante médico que diga que la persona es apta para la transición. Cualquier persona que tenga seguridad en Colombia puede ir allá a que les den el tratamiento. Dándose el caso, tienes que ir a certificarte como una persona trans. Lo primero era volver a nacer y poner sus condiciones y empezar su vida de nuevo. Con pelos, con la espalda ancha, con la voz gruesa, con lo que tenga o no tenga, yo ya entendí que soy una mujer, que era una sirena. Se conectó todo y empezó todo a fluir súper bien. Se inspiró en sus fantasías y no le costó mucho encontrar su nombre. Yo toda la vida he creído en lo mágico y la magia siempre ha estado dentro de mí. Soy una sirena. Y empecé como a pensar y a pensar. Nadie puede decirme cómo es una sirena. ¿Y entonces se quedó Mara? Maras y fuentes por el mar. Y la sirenita ya nadando como pez en las aguas femeninas decidió ir más allá. El quirófano era su siguiente paso. ¿Cuándo se puso bus? Hace cuatro años ya tenía mi primer novio. Yo sentía que era como algo que me iba a dar más seguridad, pero igual si no lo tenía, ya tenía seguridad en ese momento. Te ve divina como nosotros la vemos divina. A mí me encanta. A mí me encanta. Mara, usted tiene una piel divina. Gracias. ¿No tiene un pelo? Pero lo sube. Y yo digo que hay que darle crédito a mi mamá, que tiene una piel súper linda. El tratamiento resaltó como esa genética de mi mamá también. Y nosotros nos metimos en aguas más profundas. ¿Ya se hizo la otra cirugía? ¿La vaginoplastia? Sinceramente, cuando yo dije que yo era una sirena, es porque yo soy una mujer 100% ya. La vaginoplastia te quita parte de la sensibilidad. Sientes diferentes. Es un año de recuperación donde tú tienes que estar dilatándote una herida que te hicieron metiéndote a algo todos los días, cada tres veces al día. O sea, cada vez que vas al baño a orinar, tienes que introducirte algo para que esa herida no se cierre. Porque si se encierra puede perder el tamaño y simplemente no funcionar para nada. ¡Malas y fuente! Por las dudas, hace poco Laura Tobón le preguntó sin anestesia en su canal de YouTube sobre el tema y ella respondió directamente. Es 100% una mujer, tanto como para pensar en formar una familia. Quisiera estar embarazada. Yo quiero ser mamá, pero la verdad no me gustaría quedar embarazada. Así pudiera, ni tener el periodo, ni pues creo que eso es mejor, ¿no? Y aprovecho y soy feliz con lo que me tocó. Como el camino es largo, al principio no le gustaba lo que veía en el espejo y no se sentía cómoda en su cuerpo. En la puerta fue cuando fue duro, porque ahí fue cuando ya yo empecé a sentirme rara por las cosas que a mí me gustaban. En serio, a sentirme súper no en el cuerpo que era. Eran buzos anchos, sudaderas anchas y era una mujer muy masculina. Yo estaba infeliz con lo que se estaba transformando mi cuerpo. Todavía se acuerda de los años tan difíciles de la adolescencia, cuando su cuerpo se despertó del letargo infantil y la confusión, porque lo que sentía, lo que tenía entre las piernas y lo que la gente veía estaban muy lejos de su esencia y eso le hacía mucho daño. Entonces yo tuve la opción de ser un hombre y de ser aceptado y de ser un papacito y de encajar en la sociedad y yo no quise. Se debía sentir muy sola. Me intenté quitar la vida tres veces durante ese proceso de aceptación conmigo misma y como de aceptación también con mi familia. O sea, fue un proceso que yo miro para atrás y digo, ¡guau! Un camino en el que se encontró a sí misma y en donde por fin se sienten cómodas su cabeza, su cuerpo y su corazón. Veo que todo es parte del proceso y lo que no te mata te hace más fuerte. Y ahora puedo decir que yo soy de las personas que más se comunica con mis amigos, con mis amigas, con las personas trans, diciéndoles porque sé lo que se siente. Nunca se vayan a quitar la vida, por favor. Tantos años nadando contra la corriente la volvieron más fuerte. Ya no la intimidan los chismes de la farándula, ni el ruido de las redes sociales que no la dejan en paz, ni tampoco que le pregunten siempre por su vida privada. La privada de verdad. No sé cómo hacerle esta pregunta porque es difícil, pero la gente se confunde cuando uno dice que Mara tiene un novio. ¿Entonces ese novio es gay? No creo que un hombre que se fije en mí sea gay. Y pues si un hombre se fija en mí tiene que tener algún grado de interés en una mujer. Es que tantas etiquetas ya uno se empieza a confundir. Seamos personas enamorándonos de otras personas, de almas y respetar a todo el mundo. Las únicas etiquetas que aguanta son las de la ropa que ahora se pone en las pasarelas del mundo. Porque Mara ya llegó hasta Nueva York modelando, con ese look latino y ese cuerpo de sirena. En mi mente era algo tan lejos que yo me frustraba. Y para mí estar acá parada es la única forma de saber y que me demuestra que nada en la vida es imposible. Una bella sirena que ya no le teme a la tormenta. Mara se quedó en Nueva York. No tiene planes de regresar pronto a Colombia porque está dispuesta a conquistar las pasarelas del mundo. Y no hay mejor lugar ni ninguno más competido tampoco que la capital de la moda. Buena suerte, Mara. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.